Continuamos con mucho más aquí en Primera Hora y ya estamos listos para conocer a las 16 candidatas a Mystic Nicaragua 2011. El viernes pasado tuvieron la presentación oficial allá en el Hotel Seminol y por supuesto Canal 2 tiene la exclusiva de conocerlas en vivo aquí por Primera Hora. Vamos a presentarles a cada una para que las conozcan mejor y finalmente escojan a su favorita para apoyarla este próximo 9 de julio allá en el Teatro Nacional Rubén Darío. Muchachas, bienvenidas, gracias por acompañarnos y bueno primero que todo felicidades por ser candidatas de una convocatoria de 400 aplicaciones. Finalmente fueron más de 100 niñas las que llegaron allá al Hotel Seminol y de estas más de 100 personas únicamente ustedes tienen pues la fortuna de ser candidatas. Vamos a conocerlas, por aquí tengo la primera candidata originaria de Matagalpa, bienvenida. Muy buenos días, mi nombre es Mildred Rodríguez y tengo 17 años. Mildred, ¿cómo se siente ser seleccionada como una de las 16 candidatas a Mystic Nicaragua? Mucho orgullo pues porque estás representando a tu departamento, a tu tierra y muchas gracias. Qué bien, bueno felicidades y toda la suerte del mundo. Vamos a conocer de inmediato a DAIJA, departamento de Managua. ¿Cómo estás? Muy alegre de estar aquí representando como dice Mildred a nuestra tierra porque esto será una experiencia única en nuestra vida. ¿Te imaginabas participar en un concurso como este? No, nunca me imaginé ver tantas muchachas lindas que llegaron al casting. Qué bien, bueno felicidades por ser una de las seleccionadas y mucha suerte este próximo 9 de julio de Matagalpa también, ¿tu nombre? Me llamo Isamar Campuzano. Isamar, ¿cuántos años tenés? Sí, seis años. Y bueno, ¿te imaginabas vos participar? ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a ese casting allá en el Seminol? Estaba nerviosa, pero con mucho ánimo y pues que si hiciera lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero todavía estábamos muy lindas, había buena competencia para que, muy lindas todas las muchachas y de echarle la gana, ¿verdad? Así es, muchísimos éxitos para vos también. Tenemos a la representante de Chinandega de Occidente. Buenos días, soy Adriana Paniabo, tengo 15 años, mucho gusto. Mucho gusto. Quinceañera, ¿celebraste cómo tus 15 años? Contanos. Pues mis 15 años los celebré con una fiesta, con mis amigos, con mi familia, pasé súper alegre, fue un momento súper especial. ¿Y te imaginabas de tan solo 15 años participar en un certamen de belleza? Creo que sí, porque siempre me ha gustado, soy segura de mí misma y me encanta siempre ayudar y apoyar, porque para mí no es solo belleza, también, sino que aportar a la sociedad. Y sí, me gusta bastante. Qué bueno. Bueno, que disfrutes la experiencia. Tenemos aquí una candidata de Matagalpa. Soy Dori Hidalgo, tengo 15 años también y soy de Ciudad Darío, Matagalpa. Qué bien, y contanos, yo sé que han tenido mucho fogueo en esta semana, este fin de semana, en especial. ¿Qué hicieron ayer domingo? Bueno, ayer domingo tuvimos una visita a una reserva natural, fue una experiencia maravillosa. Todas compartimos, nos conocimos más y ante todo supimos cómo conservar nuestra naturaleza y tuvimos mayor información acerca del tema. Eso es bien importante. Este año Mistina está dedicado al medio ambiente, a la conservación y bueno, tuvieron la experiencia, así que qué bonito, Doris. Mucho gusto, tu nombre es? Laura. Laura, y vos venís de la región autónoma del Atlántico Sur. ¿De qué municipio? De Moelleros, güeyes. Guau, venís desde bastante lejos. ¿Vivís allá en Moelleros, güeyes o aquí en Managua? Sí, en Moelleros, güeyes. ¿Y qué tal ha sido la experiencia de tener que venirte a Managua para estar dentro del concurso? Bueno, ha sido un poco difícil, pero al mismo tiempo algo fantástico para mí porque es primera vez que lo estoy viviendo. Es algo único, he compartido con las muchachas, me he sabido llevar bien con ellas. Espero que ellas no tengan una experiencia que sea mal, que hablen mal de mí tal vez. Espero que les haya caído bien. Espero que les haya caído bien, cómo las traté, cómo hice amistad con ellas. Eso es bien importante, el compañerismo entre todas las muchachas. Bueno, felicidades también por ser candidata. Y de Masaya nos acompaña. Estefanía, tengan muy buenos días. Todos mis talentos de Canal 2. Soy originaria de la tierra de las tamugas y el mondongo de Mazatepe. Para que nos lleguen a visitar. ¡Qué bueno! Contame, ¿qué te dice tu familia acerca de la participación? Ah, pues muy contenta de que esté aquí. Me encanta participar, me encanta... He cultivado mi espíritu competitivo a lo largo de mi vida y pues me siento muy contenta. ¡Qué bien! Déjame decirte, antes de continuar con la entrevista, que todas lucen preciosas. Me encantan sus cabellos y su maquillaje. ¿Esto a quién se debe? Bueno, así es. Estamos preciosas gracias al staff de Juánez Estilista, quien esta mañana se encargó de embellecer nuestro cabello. Y también al mezquillista Miguel Pérez. Muchísimas gracias por embellecernos esta mañana. Hicieron un excelente trabajo, no hay dudas. Así es, muchas gracias. Me encantan todas. Muy naturales, muy lindas. También de la región autónoma del Atlántico Sur. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Aquilia. ¿Aquilia? Sí. Tengo la edad de 17 años y represento a Corn Island. De Corn Island. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Cómo me podrías describir qué es ese Corn Island que todo mundo quiere conocer? Pues, es una isla muy bella, rodeada de mares azules y arenas blancas. Y pues, su comida típica es el rondón, el gallopito de coco y también el pan de coco también. ¿Y cuál de esos platos es tu favorito? Ay, pues, a mí me encanta el rondón. El rondón. ¡Qué rico! Bueno, a ver qué día de estos preparas uno para darle a todas tus compañeras. Continuamos. Mucho gusto de León. Ok, hola. Muy buenos días. Mi nombre es Lucía Yeni. Tengo 14 años. Y bueno, pues, vengo al departamento de León. Contanos, ¿qué tal la experiencia de la presentación oficial ese viernes? Había mucha gente, muchas barras. Supongo que había nervios también. Sí, bueno, sinceramente, hubo muchos nervios realmente. Pero yo creo que pude dar lo mejor de mí, aunque yo sé que me falta y tengo un camino muy largo. Que espero siempre de poco a poco ir mejorando y dando todo y que la gente me conozca. Así es. Poquito a poco yo creo que lo logran. Está muy bien. Todas felicidades y, bueno, mucha suerte para Lucía. También de Huaco tenemos representante. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alexis Carolina Velázquez. Tengo 16 años. Y claro, estoy representando orgullosamente Santa Lucía Huaco. ¡Qué bien! Un municipio muy lindo. Contanos un poco más de tu vida. ¿Estás todavía en la secundaria o estás ya en la universidad? Bueno, hace cuatro meses entré a la universidad. Entré en la UCA. Estoy estudiando comunicación social. Y es una experiencia muy bonita, única. Y pues todo esto me está ayudando a desenvolverme más. ¡Qué bueno! Me imagino que el primer día había muchos nervios ahí en la universidad. Sí, muy nerviosa, pero emocionada de ver a todas mis compañeras. Me imagino. Bueno, felicidades por estudiar comunicación social. Tenemos aquí otra participante de Managua. ¿Tu nombre? Buenos días. Mi nombre es Marina Yacoy. Marina, mucho gusto. Contame, ¿cuál sería esa arma secreta que vas a usar para lograr llegar a ser Miss Team Nicaragua? Creo que la personalidad, la personalidad y cómo nos confrontamos en todo esto y quedamos bien con todas. ¿Y hasta ahora cómo se han llevado? Contame. Súper bien. Son todas muy lindas y son súper buena gente. Y yo les tengo cariño con el poco tiempo que las tengo. ¡Qué bueno! Eso es muy importante. Felicidades también por estar participando. Desde Ginoteca tenemos a... Sugeisa Mora. Muy buenos días, amigos televidentes. Tengo la edad de 18 años y represento a la vía Ciudad de la Bruma. ¡Qué bueno! ¿Cómo venderías vos a Ginoteca para que la gente llegue a darse una vuelta y lo conozca más, el departamento? El clima y las ricas rosquillas. Esas no se pierden y los invito a que lleguen. Es un clima cálido y lo pueden pasar súper bien. ¡Qué bien! Contame, ¿qué hicieron el sábado? Creo que también estuvieron juntas. Sí, estuvimos en la escuela de danza, practicando, ensayando, viendo algunos errores, pues. Pero vamos a ir mejorando. Bueno, gracias al profesor, a Xiomara y a todo el staff. Y pues ahí vamos, a charlas todas, a dar lo mejor siempre. A dar lo mejor, claro que sí. Bueno, felicidades. Y desde Masaya, nuestra representante es... Buenos días, mi nombre es María Laura Rosales, tengo 16 años y represento la cuna del folclor Masaya. ¡Qué bien! Contanos, ¿qué se siente ser parte de esta experiencia? Es la primera edición de Mystic Nicaragua. Bueno, es una linda experiencia para todas porque nos ayuda a mejorar como personas, pues, a sentirnos más seguras de nosotras mismas, conociéndonos entre todas y... ¿Cómo se siente? ¿Bien? Sí. ¿Hay mucho nervio? Muchos nervios. ¿Hay mucha competencia también? Sí, porque todas somos lindas. ¿Eso te preocupa? Un poco. Todos somos lindas, entonces, espero que gane la mejor. Así es. Y bueno, lo importante es que entre más competencia haya, cada una sabe esforzar más para poder lograr ese título. Ahí las tienen a las preciosas candidatas en la primera edición de Mystic Nicaragua, que se va a llevar a cabo ya la elección el próximo 9 de julio. Este es un concurso bajo la dirección de Xiomara Blandino, Mystic Nicaragua 2007 y Top 10 de Miss Universo del mismo año. Así que bueno, chicas, espero que no sea la última vez que nos visiten. Espero que traigan comida, que traigan tambuga, que traigan rondón. Y bueno, que podamos compartir más en todo lo que resta antes de esa gran final. Nosotros ahora vamos a continuar con más y Iván Peña dice que tiene más información al respecto acerca de cómo nosotros podríamos votar por estas preciosas candidatas. Adelante, Iván. Muchas gracias, Cindy Regidora.